...todas, así que vamos a verte en un domingo. Cientos de montadores engalanaron la cabalgata organizada por la Asociación Hípica de Nueva Concepción, donde los espectadores pudieron disfrutar del paso de los bellos ejemplares. Ahí está la cabalgata hípica en el marco de las celebraciones de las fiestas de Copa Total de Nueva Concepción. Se toma la bebida de los dioses. Muy contenta de estar aquí, de estar visitando el pueblo con toda mi familia. También estamos disfrutando la cabalgata, es un algo muy bonito que está toda mi familia disfrutando. Venimos de San Antonio, Texas, mis hermanos que vienen de Los Ángeles y toda mi familia, todos estamos acá. Recuerde, recorriendo principales gallas de Nueva Concepción rumbo a la... La cabalgata recorrió las principales calles de Nueva Concepción, y en la planicie que define la ciudad se pudo observar la numerosa cantidad de personas que se unieron a este evento para exhibir sus caballos. Nos acompañan un aproximado de unos 800 caballos. Quiero darle las gracias públicamente a todas las personas que han dejado allá a sus animalitos, todos sus trabajos por venir a engalanar este evento tan bonito que son ellos los dueños de este evento tan bonito aquí en la Nueva Concepción. ¡Aguántese! Mire, le dije que vieras primero. ¿Qué pasó? Se emocionó. Y solo por eso vamos a empezar con él, porque veo que tiene muchas ganas. DJ Súper bonito, muy amables, han atendido de maravilla a la gente Y lo bonito que los han acompañado también muchas amistades Y claro, nosotros apoyándolos también Sin duda alguna, la cabalgata es uno de los eventos que más define al municipio de Nueva Concepción Por el prestigio de este evento, que solo es posible con el apoyo de los patrocinadores y los montadores Que vienen de diferentes puntos del interior del país Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Alas ¡Gracias!